Este jueves se ha clausurado el curso 2016-2017 de los talleres de memoria con un almuerzo y posterior entrega de diplomas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez y la representante de la Fundación Cepsa Amalia Puigdengolas recibieron a los usuarios de estos talleres tras su llegada en autobuses fletados por el Ayuntamiento. A continuación se procedió un almuerzo de hermandad en el restaurante de la Casa Club La Cañada tras lo cual se celebró el tradicional acto de clausura de talleres y entrega de diplomas a los alumnos. El acto finalizó con la actuación de la joven artista sanroqueña Luna, muy conocida tras su paso por el programa Se llama Copla. El primer edil confirmó que en septiembre comenzarán los sextos talleres de memoria de San Roque en colaboración con ASAMSUL y Fundación Cepsa y agradeció la participación de todos los que acuden cada día a estos talleres. Un aplauso a Jorge, que yo soy el que me lo enseña. Bueno, bien decía Juana, la responsable de la idea, la responsable de este programa, que comenzábamos hace cinco años. Cinco años con esta iniciativa que desde el principio no estaba pensada para tantas personas. Y sois más de 200, más de 200 personas los que habéis participado en este quinto curso. Y tampoco estaba pensado en tener 10 talleres. 10 talleres. Había solo un taller. Un taller es lo que había. Un taller que además no estaba pensado para los mayores que tenéis, pues la gran mayoría de los aquí presentes, vuestra vida independiente, vuestra vida autónoma en vuestro domicilio. La idea era dotar de contenido el tiempo que pasan con nosotros en las residencias mayores, en las viviendas tuteladas, las personas que están en esas residencias, en las residencias. Y ahí es cuando nace ese taller de memoria. El taller de memoria es un pueblo que por mucho que digamos que es en Roque, que es enorme de grande, pues son 30.000 habitantes, comienza a funcionar boca a boca. Y en el momento en el que se forma ese taller, que lo reciben 15 alumnos, alumnas, 15, pues parece que esas actividades que prepara Sansul, de la mano de Jorge, pues parece que son del agrado de más mayores. Y se va corriendo un poco la voz de que están realizando actividades de matemática, actividades de lengua, actividades de memoria cognitiva, como dicen, intentando recordar algunas actuaciones. Y pronto son los mayores que nos piden de San Roque Ciudad participar en ese taller de la residencia de mayores. Y así fue como vimos que la idea podría tener éxito si la implantamos en el municipio. Y decía que con esos 10 talleres, que es los que hemos tenido este año, pues los hemos repartido por todas las barreadas, por el casco, horarios de mañana, horarios de tarde, para que así cada uno, en función de sus obligaciones, pues pueda participar. Y yo lo que único que os puedo decir es que a lo largo de este tiempo hemos tenido distintos compañeros de viaje. Al principio comenzamos con la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía pensó y quería llevar este proyecto. Y luego sumamos a Cepsa, que hoy se convierte en Fundación Cepsa, pero que está desde el principio con nosotros. Y luego sumamos a la Fundación Cajazón de la Caixa, que también ha estado con nosotros varios años. Y creo que es importante el reseñar que después de todas las colaboraciones que hemos tenido, el proyecto se ha ido consolidando, consolidando que ya forma parte de uno de los programas municipales con mayor éxito. La Edil de Igualdad, Maite Benítez, agradeció la participación en los talleres, su amabilidad y sus ganas de aprender. Les deseó que aprovecharan el verano con las tareas que se le han encomendado por el profesor y les emplazó a septiembre, cuando se inicien la sexta edición de estos talleres de memoria. Ya clausuramos la quinta edición de los talleres de memoria. Espero en septiembre veros a todos y sé que alguno más que hay por ahí que quiere también apuntarse. Yo desde aquí quiero daros las gracias a todos y a todas por la participación, la colaboración, los trabajadores que soy, los vemos por tel, lo agradecidos que soy. Así que muchas gracias, espero que disfrutéis del verano, que hagáis muy bien la tabellita que os tenemos preparada. Y desde aquí también quiero agradecer a la Fundación CEPSA, sobre todo y también a la delegación de fiestas, que gracias a ello vamos a tener ahora una sorpresita, que si no llegaseis por la delegación de fiestas no podríamos tenerla. La responsable de comunicación de la Fundación CEPSA, Amalia Puigden-Golas, anuncia igualmente el apoyo a estos talleres para el próximo año y deseó a los asistentes que los talleres le hayan sido de provecho. Y como dice Juana, la verdad que empezamos colaborando con los talleres de memoria cuando no era este grupo tan numeroso y gracias a estos encuentros, además, bueno, vosotros los beneficios de las clases, pero nosotros al venir a estos encuentros pues ya nos vamos conociendo todos, ¿no? Yo ya saludo y conozco a bastante gente. Así que nada, agradeceros que hayáis estado todo el año ahí estudiando, que ya he visto que hay por aquí unos diplomas, unos deberes para el verano por ahí más al lado y que esperamos que el año que viene podáis seguir colaborando porque nosotros sí estaremos colaborando desde la Fundación CEPSA con los talleres de memoria un año más. Esta quinta edición de los talleres de memoria, atención y percepción se ha llevado a cabo entre el 15 de septiembre y el 15 de junio. Se han impartido 10 talleres, 4 en San Roque Casco, entre los que se cuenta uno adaptado para personas de mayor edad, uno en la estación Taraguilla, dos en Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, uno en San Enrique y dos en Guadiaro. El número total de alumnos ha ascendido a 195 personas, todas ellas mayores de 60 años. A Sansul se hizo con la gestión de este servicio tras la pertinente licitación. Los talleres de memoria, percepción y atención para personas mayores se pusieron en marcha por primera vez en 2014. Están concebidos como espacios en los que desarrollar tareas de estimulación cognitiva, permitiéndose así mejorar la calidad de vida de las personas. La asociación a Sansul es la encargada de impartir los talleres, para lo cual pone a disposición personal técnico propio, además del material específico que se requiere para llevar a cabo las actividades. En el curso pasado, que fue la cuarta edición, se logró dar mayor estabilidad a los talleres, respondiendo así a las reiteradas peticiones de las personas beneficiarias. Se amplió la duración del periodo lectivo para hacerlo coincidir con el curso académico. También se aumentó el número de grupos de 9 a 10, con lo que se dio respuesta a demandantes que estaban en lista de espera.